Y lo que está en Boca de Todos, los Tigres del Norte le lanzaron indirecta a Grupo Firme y Peso Pluma. Y miren cómo Dana es criticada por esta opinión del sexo. Esto está en Boca de Todos, es la nueva canción de los Tigres del Norte, titulada Aquí Mando Yo, en la que fans aseguran que está dedicada a nuevos talentos, como Peso Pluma o Grupo Firme, con indirectas en sus estrofas que resaltan la fugacidad de sus carreras. Se confirmó que Luis Miguel y Cristian Odal participarán en uno de los festivales de verano más importantes en España, el Starlight Occident, siendo la primera vez del novio de Ángel Aguilar en este evento realizado en Marbella. Una ola de críticas recibió Dana al declarar que si las personas no tienen buena intimidad, no tienen buen humor ante los demás. Creo yo que la gente, la gente infeliz es porque no tiene sexo. Estás completamente convencida de eso. Convencida, el mal sexo se ve a distancia. El cantautor y poeta Joaquín Sabina anunció la gira Hola y Adiós, con la que concluirá una trayectoria de casi cinco décadas de música y México fue el país elegido para sus primeras cinco fechas en Latinoamérica. Ahí lo tienen, pues yo creo que fue una indirecta, muy directa, porque la frase está tal cual. Lo que algún día estuvo firme, después empezó a desmoronar. Y digo, la carrera que tienen los Tigres del Norte, pues tienen, digamos que todas las credenciales para poder opinar de las polémicas de los demás, porque ellos nunca han estado envueltos en tantas situaciones tan escandalosas. Pero esto sí llama la atención de los Tigres del Norte. Y en el caso de, yo le sigo diciendo a Ana Paola, lo siento, de Dana, sí, sí tiene razón. Sí, pero yo no los diría como infelices, yo diría más bien como amargadillos, aquellos a los que se les nota que no tienen tanta, tanta acción. Sí se nota una mujer chapeadota y contentota, se nota. Y a mí me encantaría que en ese festival donde van a participar Luis Miguel y Cristian Nodal, pues hicieran una colaboración. Creo que a Luis Miguel ya le hace falta una colaboración con algún talento. Y Cristian Nodal podría ser uno de ellos. ¿A ustedes qué opinan? Queremos leerlos en las redes sociales. Y yo me voy con este tema de los Tigres del Norte, con mis compañeros. Voy a cambiar. No quería. No quería, muchachos. No quería. No querían. No querían. ¡Estamos esperando! Ya se le quedó. Y le estamos esperando para el paso. ¿Eh? Échale, DJ, la primera que pedimos. Vamos a ver. Dice, Marquia, no te sabe esa canción. Pero, pero, a mí me gusta más el de cao. De cao. Yo soy internacional. De cao. Oigan, bienvenidos a Entre las Redes. Y vamos a empezar fuerte, porque la bichota. ¿Alguien dice dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? En Lisboa, Portugal. Y aquí nos presumió de nuestros seguidores.